Hola a todos desde el canal de AVE volando. El mercado de las series infiel les compartamos todos esta emocionante sección del episodio que se publicará hoy. Examinemos. Derin, sin informar a su madre, arregló la nueva casa de Volkan fue a la fiesta granul también se dio cuenta de que Derin no estaba en casa salió corriendo de la casa. Supuso que Derin iba a la casa de Volkan inmediatamente. Partió. Desde fuera del jardín profundo, a través de la ventana, Volkan, Asia, todo lo que vivió a sus conocidos muy felices. Derin estaba muy triste y lloraba. Mientras tanto la gente adentro se estaba divirtiendo mucho. Antes de ir a la mesa, Selçuk dijo, espera un momento solo se me ocurrió una cosa. No tenemos un selfie clásico bonita tomemos selfies. Estaban muy felices, Derin estaba. Igual de infeliz. Por cierto, la señora Ganul vino, vio a Derin en el jardín, fue hacia ella de inmediato. Derin le gritó a su madre, son tan felices sin mí o si él no piensa, dijo. Su madre dijo con tristeza, comillas estás bien, hija me ha dicho. Continúo llorando profundamente, nadie se da cuenta de mi ausencia no lo hace, dijo. La señora Ganul quería llevarse a su hija y dejar la casa de Volkan. De su casa para Derin Asia lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito, madre. Insúltame hecho. Lo hizo para lastimarme. Asia. No le dije. Oculté que Aras estaba casado. Reunidos para lastimarme ella siguió llorando. Ganul tomó a Derin del brazo y la llevó a su casa. Al día siguiente, Derin, quien llamó a Zeren, estaba en la fundación. Se enteró de que se organizaría una comida para los médicos. Directamente desde la casa profunda hasta los cimientos ido. Todos en la fundación estaban esperando a la señora Nevin relacionado con el hospital estaba a punto de hacer una declaración importante. Derin ya le dijo a Asia. Tengo mucha curiosidad por saber qué sabes qué decir. Él dijo. Por cierto, la señora Cavidan vino y me saludó. Él dijo. Mi señora de Asia, señora Derin, hay un festival en nuestra fundación. Supongo. Todo el hospital está aquí. Trató de entender lo que había sucedido. La señora Nevin le dijo a la señora Gonul. Ay, Gonul Nevin, ¿querías que el hospital quebrara? ¿Me explicarás? Él preguntó. Gonul Nevin dijo. No, querida, es una buena noticia. Me contó la noticia. Él dijo. Mientras tanto, la señora Nevin vino con los médicos. Fueron a la mesa, a la reunión. Comenzando sus palabras, la señora Nevin dijo. Viniste muchas gracias por todos ustedes. Además, estamos contigo en nuestros momentos difíciles. Por supuesto, porque lo eres. Hoy tenemos un importante avance sobre nuestro hospital. Llamé para compartir contigo. Encontramos una fuente para nuestro hospital. Sí. Un el inversor se compromete a asumir nuestras deudas a cambio de una determinada cantidad de acciones. Dijo, dijo que el hospital volverá a ser como antes, que estará feliz lo compartió con los de la mesa. Mientras tanto, Derin entró en la fundación. Es como ir directo a la mesa y burlarse de ella. Aplaudió a los de la mesa. Y escribió la palabra. Tú sabes que el siglo los escándalos en el hospital nunca terminan. Por ejemplo, su querida doctora de urgencias hacía una dama divirtiéndose con un hombre casado estropea esta imagen. Uno viajar al médico sabiendo que tanto su paciente como su paciente están casados. ¿Te sienta bien quitar el polvo? No creo que encaje en absoluto. Lo siento. Pero así, mientras la dama esté en su hospital, su hospital no puede ir directamente a Nevin tía, dijo Asia. Si el título de médico jefe sigue siendo válido, lo acepto. Por supuesto que es válido y se. Dijo buena suerte el uno al otro asiático fuera de la mesa se levantó y le dijo a Derin, Din, ¿sabes dónde te equivocaste? Te preocupas por la vida de los demás, sobre todo por mi vida pero me tengo respeto por mí mismo, no puedes desacreditarme mi trabajo, no puedes hacer esto usando solo cuando te humillas así te quedarás. Y Asia dejó la fundación. Derin siguió siendo padre después de Asia. Derin se deshonró ante todos allí. Si disfrutaste escuchando el vídeo, por favor no olvides darle me gusta y seguir.